El GENERAL MANOL CONTRERAS 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 Hoy día los estudiantes universitarios también nos hacemos parte de este sentir del pueblo chileno Porque no nos olvidemos de que quedan muchos pactos de silencio que no se han roto aún Queremos verdad, queremos justicia y por supuesto queremos cambiar la herencia que nos ha dejado el dictador Pinochet Y todo el séquito de asesinos que hoy día afortunadamente mueren condenados Porque también si el mamo se muere es como que cada vez quedan menos opciones y probabilidades de saber dónde están los desaparecidos Oye, pero es estúpido ¿Qué es estúpido? Que una vez que el mamo se muere se va a saber qué es lo que pasó ¿Por qué? Te lo digo ¿Tú crees que él no tiene escrita su memoria? ¿Y tú crees que él tiene escrita la verdad? Ahora, ahora, resulta indimpensable que la justicia juzgue y mantigue a los culpables Ahora, ahora, resulta indimpensable que la justicia juzgue y mantigue a los culpables